Mi nombre es Damaris Coctis-Chulú y me dedico a los oficios domésticos. Damaris, ¿hace cuánto tiempo manejas computadora? Desde que se abrió el centro aquí de la municipalidad, yo empecé a agarrar la computadora porque nunca lo había hecho. ¿Y para qué crees que te sirve saber computación o tener correo electrónico o navegar en internet? ¿Para qué crees que puede ser útil para ti? Yo creo que va a ser muy útil porque el tiempo lo está exigiendo hoy en día y para tener un poco más de conocimiento, si ya manejando la computadora, para estar informados. ¿Y en qué crees que puede beneficiar esto a los patsuneros o a la mujer patsunera, teniendo en cuenta que el 94% es población indígena? Nos viene a favorecer a grandes rasgos porque hoy en día es necesario para que estemos informados así a través de la tecnología como la computadora y cada quien ya tiene una computadora en casa. Es únicamente de poder manejarla. ¿Qué recomendarías a otras personas con la experiencia que tú has adquirido después de estos cursos? Para que se animen y aprovechen esos cursos de computación que la municipalidad ha estado abriendo en nuestra comunidad para el desarrollo de nuestra nación. ¿Y cómo te imaginarías patsun de aquí a unos años? ¿Cómo crees que puede ser patsun? Después de ver que la tecnología está mejorando el desarrollo, ¿cómo lo ves tú a patsun? Pues va a ser diferente, mucho mejor de lo que es ahora porque cada día tenemos que avanzar para el desarrollo. Muchas gracias.